Día del Niño y todo un abanico de posibilidades para compartir y disfrutar. Se abre el catálogo de posibilidades para esta fecha tan especial y las opciones incluyen propuestas para nenas y nenes de todas las edades. Para los varoncitos, los autos siempre lideran las preferencias, desde los más veloces de la Fórmula 1 que se presentan en unidades individuales y en set por seis autos de carrera. Para los que quieren opciones bien completas están las pistas que se manejan por control remoto. Los camiones containers y los autos de Ben 10 integran la lista, como así también pistas para trenes, helicópteros y la más variada línea de autos a fricción con batería, con luces, sirenas y sonidos varios. En fin, todos los diseños, todos los tamaños están en las góndolas para nenes en Hiper Wall-E. La línea de primera infancia es más que atractiva, con un sinfín de posibilidades que serán el deleite de los más pequeñitos y también de sus papás. Las imágenes están mostrando este sector de juguetes, que se caracteriza por un colorido excepcional, con opciones de arrastre y encastre, unidades que se arman por bloques, además de sonidos dulces y apacibles en estos juguetes para los más chiquititos. Recorrer el sector de las niñas es entrar a un viaje de ensueño, a un mundo de muñecas y bebotes que se dejan querer y mimar. Los diseños varían según las marcas y están las clásicas de Jolly Belle, las muy queridas peponas de trapo, las Barbies y para cada una de ellas, y también para vos que sos una verdadera princesa, todos los accesorios de belleza y set de joyas sin pinturitas. Hay paletas de ping-pong, mini-pulls y pelotas, además de juegos de mesa ideales para los días en los que hay que quedarse en casita. 21 de agosto, Día del Niño.